Pero hay cosas importantes y buenas. Hablando de gasolina, el ministro de petróleo, a la vez vicepresidente sectorial de economía de Venezuela, don Tareke Laizami, dice que tienen voluntad de recuperar activos saqueados por Estados Unidos y Colombia. Eso me parece fantástico. Ellos son santos niños que jamás han tocado un bolívar, sino realmente tocan dólares, euros. Quieren recuperar sidgo y monómeros. Mira, y gracias al trabajo del guiado y su combo han demostrado que tienen la razón. Desde el principio explicamos jamás esta cosa del guiado y esta estructura debería haber tenido acceso a los activos de Venezuela. Desde el principio explicamos que se tenía que generar un tipo de contact hoc y una tutela especial por las distintas compañías auditoras internacionales y que las ganancias que producían, que los activos venezolanos continuaban generando, fuesen reinyectadas a esas mismas empresas. Cada una de estas cosas lo explicamos desde el inicio del interinato, no como está haciendo ahorita el ridículo, los de Primera Justicia en cabeza de Borges y cada una de estos tipos de cosas. Desde el principio se explicó esa realidad. ¿Por qué? Porque se sabía que estos tenían no solo por la propia ansiedad de venir a robar, que eso lo habíamos explicado, se van a robar hasta la ayuda humanitaria, por supuesto, se van a robar lo de los activos, sino que tienen que demostrar que son porquería. ¿Para qué? Para que el gobierno se vea con esa imagen que está mostrando el examen. Entonces, si la alternativa es porquería, tan porquería que no han podido sacar a los criminales y los criminales no habían quebrado aquella empresa que está en Colombia, oye, qué interesante, yo creo que los criminales son más decentes que esta porquería. Y eso va quedando. Parece impresionante, pero va quedando. Entonces, esa es la imagen que va demostrando la estructura del interinato y todo esto que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo simplemente es una programación muy bien hecha para reinstitucionalizar la tiranía, algo que explicamos desde el 2019, y cómo hacer que la tiranía pudiese de nuevo, como el mundo, tuviese que aceptar la manera particular en que el chavismo gobierna. Todo eso ha ido encajando a la perfección. Mi país, lamentablemente, sigue sin entender eso y cree que esto es un asunto de mala gestión, cree que fue que hubo una traición interna, que ahora abandonan aliados. No. Esto fue hecho para esto, para reinstitucionalizar la tiranía. Estaba claro desde un principio. Y todo el que apoyó esta barbaridad políticamente es un imbécil. Yo entiendo que la prensa tiene que publicar cosas para que la gente lea, pero encuestas. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a quién elegirías como presidente? Y votaron 260.000 personas. Pero faltó una opción. Ninguno. Porque si me estás dando. Primero, María Corina Machado. Segundo, Juan Guaidó. Tercero, Leopoldo López. Cuarto, Enrique Capriles. Quinto, Henry Falcón. Y sexto, Henry Ramos Alup. Y falta la séptima. Nadie. Es que no es una encuesta completa. Porque yo me fui directamente a ver los resultados. Dije, acá no votó nadie. Casi 260.000 personas perdieron el tiempo eligiendo a nada. Eligiendo a nada. Eligiendo a nada y construyendo, dándole cuerpo a la fantasía electoral y dándole cuerpo a la fantasía de algún tipo de salida del orden democrático. Apadrinada por los que han vestido democracia toda esta desgracia durante todos estos años. Es decir, todos los mensajes erróneos están resumidos ahí. Bueno, pero hay algo que nos tranquiliza. El representante de la Unión Europea en Caracas confirmó envío de 100 expertos electorales. Es una maravilla. Es importante que la gente recuerde que todas nuestras elecciones han sido observadas por todos los mecanismos internacionales habidos y por haber. Todas han sido legitimadas por esos mecanismos internacionales. En esta oportunidad, la comunidad, el Parlamento Europeo envía a una representante, una mujer de origen portugués, que es diputada dentro del paquete progresista y socialista en el Parlamento Europeo. Entonces, por supuesto, ella viene también de legitimar las elecciones en Bolivia. Ah, bueno, no, entonces estoy tranquila. De acuerdo. Aquí lo están aplaudiendo, ¿qué? Aquí la estructura opositora está aplaudiendo y dándole las gracias. Pero, ¿me lo decís en serio? Sí, sí. ¡Guau! Es muy triste. Es... duele, realmente duele. Porque este guiado llamó a los venezolanos a manifestarse por elecciones libres y justas. Va a recorrer los cuatro costados de Venezuela. Y pidió que la oposición esté unida. Pero si la oposición está unida, está unida al gobierno, ¿qué más quiere? Está unida al gobierno y así desde el principio. Unida al gobierno y así desde el principio. Pero es importante que el país lo entienda. La unidad estructural de la oposición ha usado a la población como le ha dado la gana para legitimar esta realidad. Y esto no es nuevo. Es así desde el principio. Este señor manda a la gente a movilizarse, que salgan acá a la calle, que vayan a poner el pecho. Y hay algo que no entendí bien. Enrique Capriles renunció a formar parte de los espacios que atienden la gestión de activos en el exterior. ¿Me explicas esto? Es parte de la misma cochinada de lo que estábamos hablando. Hoy Primero Justicia, Borges, Capriles, todo esto, dicen, no, yo nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. Entonces, renuncian a esto. Es que es tan evidente, es tan cochino que no quiero que me salpique más y entonces no quiero que esto se vea. Pero cada uno de ellos pidió su trabajada en su momento y se llenaron, por supuesto, participando del saqueo. Vamos.